La pastora Tammy comenzó el domingo pasado una serie de sermones nuevos en lo cual estábamos enfocados en los nuevos comienzos y quiero que ustedes contemplan por un momento las cosas que están comenzando nuevo en este momento. ¿Cuáles son ejemplos de nuevos comienzos que estamos enfrentando hoy día? Díganme, algunos. Marcela, la vida de ser una persona vacunada después de la pandemia es como mil opciones de un nuevo comienzo, ¿verdad? ¿Qué es otro ejemplo de unos nuevos comienzos que estamos teniendo ahora? Volver en persona a la iglesia, dice la pastora Yolanda, que vengan todos, que ya estamos comenzando de nuevo acá. Otro ejemplo, Edmundo. Nuevos trabajos y nuevas cosas de aprender de hacer. Es impresionante para mí en este momento cuántas cosas nuevas estamos comenzando. Y quiero que ustedes pongan mano sobre su pecho ahora. Y quiero que pongan atención a lo que está adentro de tu ser. Y les pregunto si allí bajo la superficie siente algo de ansiedad, algo inquieto, que a veces nos estamos empujando, ignorando, queriendo que desaparezca, pero allí está. Pueden quitar las manos. Yo estoy convencida y lo que el Señor me ha dado para predicar hoy día no es solamente una palabra profética como los trajo la pastora Tammy el domingo pasado, pero una palabra pastoral que nos hace y nos invita a considerar qué está pasando dentro de nuestro ser en todos estos nuevos comienzos. Estaba leyendo un artículo que decía que nosotros como nación, que estamos en tantos momentos de nuevos comienzos, estamos experimentando lo que sienten las familias militares cuando han tenido un ser querido que tuvieron que ir a cumplir su servicio y está a punto de volver. Y como se pueden imaginar, cuando alguien ha pasado, y tal vez le ha pasado a algunos de ustedes, no sé, pero cuando ha pasado semanas, meses, hasta años, separado de las personas con lo cual tiene mucho afecto, Con el temor de tu vida, enfrentando peligros a cada momento y la familia que se quedó en casa orando por el bienestar de la persona cumpliendo su servicio. En el momento que vuelve a la casa, todo el mundo espera la gran alegría de tener el momento de reencuentro, pero en medio de la alegría de algo que ha estado esperando y anhelando, hay mucha ansiedad. Porque la familia ha creado su propia forma de existir mientras la otra persona estaba fuera. Y la otra persona que está viniendo tiene tantas cosas que se ha experimentado, cosas en su mente, su corazón, cosas que quiere hablar y cosas que jamás quiere mencionar. Y en ese momento de reencuentro hay gozo y alegría por el nuevo comienzo que ha estado esperando, pero también hay ansiedad porque es un reencuentro con muchas cosas de procesar. Esa psicóloga estaba diciendo que nosotros en esta nación, en estos momentos estamos enfrentando algo igual. ¿Cuántas veces has estado pidiéndole a Dios que quisiera estar agarrado de la mano con un amigo, con un familiar que ha querido venir, volver a la iglesia? Por lo menos en este culto tengo 17 personas, ¿sabe cuántas tengo a las 9? 5 y a las 10 y media 3. Tanto que hemos estado esperando, pero cuando llega el momento estamos tan llenos de ansiedad y de preguntas y de cosas de trabajar que necesitamos de la presencia de Dios. Dios dice en Isaías 40 y yo lo escogí a propósito, yo espero que esto es un texto bíblico que usted tiene en su pared de su casa o marcado en tu Biblia, algo que tal vez tenés de memoria escrito en tu corazón. Pero los que confían en el Señor, renoverán sus fuerzas, volerán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Ahora en estos momentos de los nuevos comienzos, tanto que hemos esperado, necesitamos la fortaleza de nuestro Dios. La segunda cosa que quiero que piensen es que nosotros en esta nación tenemos la tendencia de hacer todo a prisa. Yo creo que eso es una de las cosas que todavía mi esposo y yo estamos dialogando. Yo soy gringa, crecí en ese contexto y estoy acostumbrada a que uno va de uno de otra cosa y me dice, espérase, yo ni puedo sentir donde estoy. Estaba hablando con mi directora espiritual y ella me estaba diciendo, Jennifer, si vas corriendo tanto que no podés escuchar la voz de Dios, ¿cómo va a tener la fuerza que Dios te da? Siempre ese texto le he leído, Isaías 40, 31, pero los que confían en el Señor, en otros contextos dicen los que esperan en el Señor. Yo siempre pensé que estaba diciendo, a veces el Señor no se mueve tan rápido como quisiéramos, pero qué tal si lo que nos está diciendo el Señor es que cuando el mundo se está moviendo tan rápido, tenemos que estar atentos a nuestros espíritus que necesitan esperar en el Señor. Una persona me estaba diciendo, no sé cómo decirlo en español, pero hay un juguete de niño, Slinky le dice, ¿cómo se dice en español? Slinky. Resortes, ajá. Entonces, a los niños les gusta jugar con ese resorte que cuando lo apriete, se vuelve como de metal, como un tubo. Y cuando se expande, parece resorte, ¿verdad? Esa persona me estaba diciendo que con la cierre que pasó con la pandemia en marzo de 2020, nosotros estábamos todos comprimidos con toda la energía. Y luego, de repente, ahora todo vuelve a lo normal y lo abrimos tan grande que nos sentimos hasta estirados. Levanta la mano si se siente estirado o estirada. Que siente que hay una presión sobre tu cuerpo. Yo creo que es importante para nosotros como cristianos reconocer lo que estamos experimentando en estos días. Dios nos dice en Isaías 41.10. Así que no, ¿qué dice Dios? Que no. Que no temas. Porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Y otra cosa que quiero que nosotros comenzamos a procesar en este nuevo comienzo es donde estamos espiritualmente. Hay 600 mil familias que han perdido un ser querido de COVID. 600 mil. ¿Cuántas familias están en luto todavía? Y una de las cosas que yo sé a la profundidad de mi ser es que cuando nosotros como seres humanos estamos enfrentando dolor y luto y no lo reconocemos. Intentamos quedarnos mudos o ignorar lo que estamos sintiendo. Eso no nos ayuda a avanzar. Más bien se vuelve resentimiento y enojo y bloqueo hacia nuestra relación con Dios. Esta nación tiene dolor de procesar. Ayer, el sábado, tuvimos el servicio de un año de muerto de Ana Brito. Y una de las cosas que me impactó profundamente en el servicio es el nivel de dolor que todavía tiene la familia. Y yo creo que eso no es abnormal. Porque si usted es parte de una familia que ha perdido un ser querido. Yo sé que don Tomás está de luto por su hermano hoy que cumple un mes de haber fallecido. Si usted perdió a un ser querido en ese tiempo de la pandemia donde había ya bastante pérdida. Se siente como pérdida encima de pérdida. Lo veo en mi propia familia por la muerte de mi abuelita que todavía como que parece que no es real. Y una de las cosas que siento que Dios nos está diciendo es que para avanzar como su pueblo tenemos que reconocer que estamos de luto. Se acuerda el domingo pasado cuando los jóvenes estaban presentando su poesía de sí mismo y uno de los jóvenes lo dijo en una forma muy sencilla y clara. Yo le tengo pregunta a Dios por qué el COVID tuvo que parar mi último año en la escuela. ¿Cuáles son las cosas que usted ha perdido? Ese joven está de luto porque perdió muchas oportunidades del último año que son parte de la transición de la escuela secundaria hacia la universidad. Nosotros como iglesia hemos perdido la oportunidad de estar en Semana Santa de estar en Navidad junto de estar agarrados de la mano acompañándole y no les estoy diciendo para para este restregar su cara en el dolor. Lo estoy diciendo porque yo creo si no reconocemos lo que está en nuestros corazones no vamos a poder caminar hacia el futuro que Dios tiene por nosotros. La segunda cosa que quiero preguntarles en esos 18 meses en que el mundo ha estado cerrado que ha aprendido ustedes de sí mismos. Levanta la mano si ha aprendido algo de usted mismo en esos 18 meses. Yo he dicho varias veces que yo siento que la locura de cada quien y yo hablo de mí misma también. La locura de cada quien se sale. Los lugares en cada uno de nosotros que son más débiles. Los espacios donde en el pasado reconocíamos que necesitábamos trabajarlos son aún exagerados con tanto dolor y lo importante de nombrarlo es no perder la oportunidad que Dios lo usa para sanarlo. ¿Qué ha aprendido de sí mismo? ¿Qué ha estado diciendo el Señor de debilidades adentro de usted? ¿Y qué quiere hacer el Señor ahora con lo que está más claro que nunca en tu vida? Le dije a mi esposo hace días, muy difícil ver el gran tuco de madera en el ojo de otro. Es muy difícil ver la madera en el ojo de otro cuando uno tiene una gran cosa en su ojo. ¿Qué Dios me ha revelado en mí que necesita ser sanado en estos momentos? ¿Y qué estoy haciendo sobre esa nueva información? Yo he visto a personas intentando seguir adelante, ignorando lo que Dios está poniendo enfrente para sanar. Queriendo actuar como que no lo sé, no lo saben. Pero es una oportunidad cuando llegamos a esos nuevos comienzos, como dice el mundo. Hay tantas cosas que están reiniciando que ahora es el momento de aferrarse a Dios, de encontrar nuestra fortaleza en el Señor y de pedir la sanación que necesitamos. No es por nada que el texto dice, los que confían y esperan en el Señor, renoverán sus fuerzas. Yo he sido muy abierta, creo, en ese tiempo de pandemia, que siento un nivel de cansancio que nunca jamás en mi vida he sentido. Y muchas veces me he sentado a preguntar, pero ¿por qué tanto? ¿Se han sentido cansados? Y yo me pregunto, ¿pero qué será? No estoy haciendo las mismas cosas. Yo creo que es un cansancio que viene de enfrentar trauma y dolor y enfrentarse a sí mismo. Pero lo bonito y la bendición de Dios en estos momentos es que tal vez siempre decimos, yo me rindo a ti, Señor, pero no me rindo. Y ahora, más que nunca, estamos con la oportunidad de entender que solamente con Dios podemos renovar nuestras fuerzas, volar como águilas, correr y no sentir fatiga y caminar y no cansar. Pero la tendencia de nuestra cultura es ignorarlo y seguir adelante. El Señor está esperando lo que vamos a aprender. La otra cosa interesante es que hemos tenido tiempo, momentos a solas. Momentos con nuestra familia o en nuestro hogar. Momentos con nuestra familia o en nuestro hogar. Y alguien me dijo, y creo que es muy bonito pensarlo. Dios ha estado dando esta oportunidad para cada quien aprender que nuestra fe, nuestro caminar con Dios, tiene que ser una decisión personal. No pueden estar o no podían estar en el santuario escuchando los textos bíblicos de la misma manera, pero en tus estantes estaba la palabra de Dios. No podían estar tal vez orando juntos, pero podemos orar en cada momento y en cada lugar. Es como la mujer samaritana que le dice a Jesús, donde debo de adorar, en ese pozo de Jacobo en Jerusalén. Y Jesús le contesta, ¿qué cosa? En tu corazón, los que adoran en espíritu y en verdad son los verdaderos adoradores. Y en estos momentos Dios nos ha recordado que tenemos que tomar en serio nuestro caminar con Dios, porque no vamos a tener la fuerza que viene de Dios, si siempre estamos esperando que otra persona sea Dios para nosotros. Allí está nuestro Señor. Lo último que quiero mencionar es que estamos reiniciando. Y lo bonito de nuevos comienzos es que hay oportunidades de tomar decisiones distintas. ¿Cuáles son las cosas importantes para nosotros? ¿Cuáles son las cosas de Dios que deben de ser prioridad en nuestras vidas? ¿Cuáles son los llamados sobre la iglesia que deben de ser principal en quienes somos? ¿O vamos a dejar pasar las grandes preguntas para volver a la normalidad? Ese texto de Marcos 11 es uno de los textos que más me impacta ahora que he ido a Israel. Porque aquí Jesús está diciendo, pueden ver una montaña en tu vida. ¿Quién ha enfrentado una montaña en estos 18 meses? Pueden ver una montaña en tu vida. Pero si sigue con fe, quitando la duda de tu corazón, esa montaña se puede mover. Antes yo escuchaba ese texto y me decía, pero ¿de qué está hablando Jesús? No es posible mover montañas. Cuando me fui a Israel, el profesor que nos estaba enseñando nos explicó que los oficiales romanos en el tiempo de Jesús estaban usando personas esclavizadas para mover con palas las montañas. Porque querían una montaña más grande para poner su palacio. Clase ego, ¿verdad? Muévame esta montaña para que yo tenga la casa encima de la loma más alta en la ciudad. Pero como tenían dinero, ahí estaban. Pala de arena, pala de arena. Jesús ve esa montaña y le dice a su gente, si usted tiene fe, si usted tiene fe, palo, una pala de arena, pala de arena, decisión tras decisión, obediencia más obediencia, la montaña se mueve. La montaña se mueve. Nosotros estamos en un momento crucial de nuestro caminar. Un momento en el cual tenemos que tener mucha gracia, mucha misericordia con nosotros mismos y mucho más con las otras personas a nuestro alrededor. Pero también estamos en un momento en el cual nuestras oraciones y nuestra fe va a ponerse en práctica, pasito a pasito, que las montañas se van a mover y vamos a comenzar a caminar en una dirección distinta porque Dios está con nosotros. Yo estuve ayer con mi familia celebrando el Día del Padre y tengo una sobrina chiquita, pero está fascinada con ping pong. ¿Cómo se dice ping pong? Ping pong, pues. Está fascinada con ping pong. Y hicimos un torneo de ping pong y ella tenía la dichosa suerte de ser equipo con mi papá, ¿no? Y ella estaba fascinada que iban a ganar todo el torneo de ping pong. Este se infló tanto su ego que llega al final y está perdiendo por cinco puntos y casi se tira de la mesa. Abuelo, ¿qué vamos a hacer que nos faltan cinco puntos? Y mi papá le dice, enfócate niña, un punto a la vez, un punto a la vez, una pala de arena a la vez, una pala llena de fe a la vez. Y la montaña se modera. La montaña se modera. Estamos en un momento muy crítico. Y como seres humanos, nuestra tendencia, la mía, es correr. Los que confían y esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas y volarán como águilas. Pero hay que esperar al Señor primero. Hay que reconocer lo que está ocurriendo adentro de nosotros. Y hay que someter nuestras vidas al Señor. Todo el mundo está hablando que los adolescentes están enfrentando ansiedad y depresión. Pero más y más me convenzo en esta nación que hablamos de los jóvenes porque no queremos hablar de los adultos mismos. Porque nosotros estamos en un momento en lo cual es natural y normal hasta respuesta a la trauma que hemos experimentado, que vamos a tener inquietudes. Pero es más importante que nunca escuchar la voz de Dios diciéndonos, así que no temas, yo estoy contigo. No te angustias. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victorios. Hay gente que me dice, pastora, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con la iglesia porque la gente no vuelve? Cristo mismo dijo, Satanás no puede vencer sobre la iglesia de Cristo jamás. Y yo lo creo en lo más profundo de mi ser. Pero ahora que estamos en ese cruce, hay que tomar la decisión de aprender y escuchar al Dios. Cuando terminamos la distribución de comida al final de agosto, vamos a limpiar las manos y decir, ya, servimos la comunidad. O vamos a escuchar la voz de Dios diciendo, hay que dar un paso más adelante. Hay que saber quiénes son. Hay que ver la manera en la cual Dios nos está guiando. Pero eso reconoce que Dios está vivo y activo todavía. Y tenemos que reconocer el dolor. Seguir fortaleciéndonos nosotros mismos. Tener de la fuerza y la fortaleza de Dios y no perder la oportunidad de crecer y ser transformado. Tener de la fuerza y la fortaleza de Dios y no perder la oportunidad de crecer y ser transformado. Tener de la fuerza y la fortaleza de Dios. Tener de la fuerza y la fortaleza de Dios. Tener de la fuerza y la fortaleza de Dios. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos.